Cómo ver partidos de fútbol en HBO Max Pues para esto tenemos que explorar la pantalla de inicio de HBO Max para ver los partidos de la UEFA Champions League Si hay un partido en curso, dirá en vivo, en la esquina superior izquierda Selecciona el partido para comenzar a ver la transmisión en vivo, en curso y recuerda que no podrás ver el partido desde el principio ya que si ya está empezado, no puedes volver a ver el partido de nuevo a no ser que le hayas dado a guardar y a grabar ese mismo partido